Hace instantes se conoció la triste noticia del fallecimiento de quien en vida fuera Miguel de Massi, ustedes recordarán que fue por varios periodos intendente de la localidad de Guardiamitre, hombre de profunda raigambre peronista en estos últimos años muy allegado al gobernador Alberto Bereltinek y al vicegobernador Pedro Pesati en Juntos Somos Río Negro también de Massi de una vasta trayectoria en la vida política cumplió acabadamente con su rol de intendente, insisto, durante varios periodos la comunidad de Guardiamitre lo recuerda seguramente con mucho cariño y afecto a este hombre que supo lograr en su pueblo los resultados que buscaba a través de distintas gestiones y darle a Guardiamitre una impronta durante muchos años de Massi, que se encontraba con alguna dificultad en materia de salud en los últimos meses falleció en horas de esta mañana en el sanatorio austral de la ciudad de Viedma pero sus restos serán trasladados a Guardiamitre seguramente con el correr de las horas estaremos dando a conocer donde será el velatorio y también en el tiempo en que lo harán lamentamos la profunda pérdida de este querido amigo, repito, Miguel de Massi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!